Y yo le dije al doctor Balaguer que fuera a la biblioteca República Dominicana Y él dijo que sí, que iba Y Balaguer nada más tragaba seco Y dice el doctor Balaguer Nosotros empatamos Vamos a dividir el pastel Usted coge dos años y yo dos años Déjeme gobernar los dos primeros años Que yo le entrego la presidencia a usted para que gobierne a nosotros dos años Sentí una tentación Sentí una tentación Y entonces Balaguer me dijo Podemos seguir mañana hablando Y fui a la casa de Balaguer al otro día Me dice Balaguer ¿Ya usted va a coger sus dos años? Y yo le dije no, un momento Vamos a hacer otras elecciones doctor Balaguer